Este domingo Tampico, Tamaulipas, amaneció con una trágica noticia, pues una niña de 5 años fue asesinada a puñaladas por un sujeto en la colonia Jardines de Champañán, luego de que éste se introdujo por la ventana de su casa. De acuerdo con el Sol de Tampico, este sujeto entró al domicilio a las 2 y 20 de la madrugada horas del domingo y comenzó a golpear a dos mujeres que estaban en el inmueble para después ingresar a la habitación de la niña, abusar de ella y apuñalarla hasta morir. Según el informe realizado por la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas, PGJT, 10 horas después de los hechos, las autoridades fueron notificadas de este caso, por lo que se trasladaron hasta la casa ubicada en la calle Hortensia. En el lugar descubrieron el cuerpo sin vida de la niña de 5 años dentro de su recámara la cual estaba llena de sangre, el cuerpo tenía más de 10 puñaladas, estaba desnudo y con la cara deformada. De acuerdo con el debate, las mujeres señalaron que el individuo las golpeó hasta dejarlas inconscientes tras romper y entrar por la única ventana que no tenía protección. Debido a la situación, fueron muchas horas después que las mujeres descubrieron el terrible hecho en el que la niña fue abusada y asesinada a puñaladas. La zona fue acordonada por los uniformados y llegó a generar terror entre los vecinos, pues algunos llegaron a espiar la escena del crimen. Las afectadas fueron trasladadas de urgencia a un hospital en donde quedaron bajo observación médica, mientras que elementos del Servicio Médico Forense, SEMEFO, realizaron las primeras investigaciones y procedieron a levantar el cuerpo de la niña. De acuerdo con el primer informe de la SEMEFO, la niña fue estrangulada, golpeada, torturada y abusada antes de ser asesinada. Las autoridades informaron que ya abrieron una carpeta de investigación para dar con el responsable de este feminicidio. Con información del Sol de Tampico, el debate y la prensa, fotos de la prensa y el Sol de Tampico, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Coments. ¡Gracias por ver el video!